Y este sábado hemos acudido en los actos más llamativos para los más pequeños y también para los grandes porque nos hemos venido a ver la fiesta de los bomberos, actividades, demostraciones y talleres para dar a conocer el trabajo que hace el Cuerpo de Bomberos de Guadalajara para que todos los pequeños y grandes sepan lo que hace este Cuerpo de Bomberos en su trabajo, en su día a día. Y ahora estamos con el sargento José Manuel Urrea, uno de los encargados, como muchos otros bomberos, de organizar esta actividad, esta fiesta de bomberos. Bueno, José Manuel, muy buenas. Buenos días. Lo primero, supongo que muy contento de ver la respuesta de tantísima gente que ha venido. Sí, normalmente cuando organizamos actividades los niños suelen venir de forma masiva y hay mucha gente que tiene curiosidad por conocer el oficio. Cuéntanos un poco en qué van a consistir las demostraciones, qué van a hacer, qué van a poder disfrutar, sobre todo los más pequeños, pero a lo mejor algún grande también. Sí, pues bueno, vamos a hacer una demostración de lo que ocurre cuando hay un incendio de sartén, de qué hay que hacer y qué no hay que hacer sobre todo, y luego van a poder lanzar agua desde nuestros vehículos, subirse a nuestra cesta de rescate, van a poder ver distintas formas de elevar cargas que nosotros tenemos. Van a levantar un coche, van a levantar diferentes pesos con cuerdas y finalmente van a disfrutar de un poco del lanzamiento de espuma. Y lo comentábamos, en principio son actividades para los más pequeños, pero también nos sirve para aprender los mayores. Es verdad, más que aprender, a lo mejor recordarnos lo que tenemos que hacer en algunos casos, ¿no? Al final, todos estos eventos que se organizan tienen que llevar también un fin divulgativo y preventivo. Para nosotros es mucho más sencillo, si una persona sabe las dos pequeñas cosas que se han comentado, de cerrar las puertas, sobre todo nos ayuda mucho, y bueno, si todo es un incendio en la cocina, no utilizar agua. Entonces, con ese pequeño conocimiento, nosotros ganaríamos mucho en nuestras intervenciones. Y aunque no es la finalidad última, sí que es verdad que a lo mejor de aquí surgen muchas vocaciones, ¿no?, para ser bombero. Bueno, pues ya habéis visto que hay muchísimos niños que van con el disfraz de bombero, que les gustan mucho los vehículos, entonces al final, conocer la profesión puede ser que luego derive en que quieran ser bomberos. Pues muchísimas gracias y a seguir disfrutando la mañana. Muy bien, hasta luego. Gracias. Alonso, vemos que vienes muy preparado para la fiesta de bomberos. ¿Quieres ser bombero de mayor? Sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la fiesta? ¿Captal? No sé. ¿Vas a probar todas las cosas que han traído los bomberos? Y vemos que vamos a hablar con el padre de Alonso. Bueno, que decíamos antes de empezar a hablar con Alonso, que esto es para ellos, pero también para nosotros, para los más grandes, para recordarnos algunas cosas muy importantes. Muy importantes, sí. Por ejemplo, lo de la sartén que hemos estado viendo hace un ratito, pues muchas veces, pues lo primero que hacemos es vamos a echarle agua a la sartén y es lo que no hay que hacer, sino utilizar la tapa para que se quede todo apagado enseguida. Y Alonso todavía es muy pequeño, pero por lo que vemos, a lo mejor de mayor, quiere terminar estando aquí, ¿no? Sí, eso es. Tiene que estudiar mucho, pero bueno, lo que vale es lo que piensa ahora. Allá irá viendo cuando vaya creciendo. De acuerdo, pues a disfrutar. Muchas gracias. A vosotros. Gracias, Alonso. Adiós. Me gusta la feria. ¿Y la fiesta de bomberos te gusta? ¿Quieres ser de mayor bombero? Porque te vemos muy preparado. Sí. Y ahora vamos a hablar con el padre. Bueno, se ve que tiene ganas de ser bombero, ¿no? La verdad que sí, le gusta mucho, así que no ha tenido la oportunidad de ponerse su disfraz de bombero y salir a la calle a disfrutar de la fiesta y aprovechar también ya a los bomberos, que la verdad que lo pasan muy bien. Son consejos prácticos los que dan también para mayores y los niños disfrutan mucho de verlo, de jugar, de ver los camiones de verdad y participar de la fiesta. Tenemos un poco de envidia de ellos, ¿no? Quizás queremos montarnos nosotros también. Lo que pasa es que queda raro. Pues sí, pues sí, pero vamos, me gusta verlo, ¿eh? Me gusta verlo. A mí la verdad que lo ves y, oye, pues, es interesante verlo. A seguir disfrutando. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Chao. Adiós. Adiós.